Sección 22, la única no hay dos, la patria no se vende, la patria no se da, mientras los maestros salgamos a luchar. La patria no se vende, la patria no se da, mientras los maestros salgamos a luchar. Buenas noches, señores de la prensa, de los diferentes medios de información y comunicación del Estado. En el día de hoy, una vez más, la Sección 22, como parte del referente más grande del país, aglutinado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, hemos mantenido nuestra resistencia durante esta jornada de lucha y que el día de hoy, ante la agresión que pretende dar el Gobierno Federal en continuo con el Gobierno del Distrito Federal, nosotros, como Sección 22, hemos dicho de frente al país, hemos dicho a los padres de familia, a la sociedad en general, al pueblo de México, que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el único referente en el país, con fortalezas, y que el día de hoy se mantiene plantada en el Monumento de la Revolución, en la Ciudad de México, no dará paso atrás ante esta embestida que el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados atentan o intentan atentar en contra del Magisterio Nacional. Hoy, ante esta provocación, queremos dejar claro al Gobierno del Estado, al Gobierno del Distrito Federal, al Gobierno Federal, que el Magisterio y la Coordinadora estarán defendiendo los espacios porque no hemos planteado defender la educación pública del país. Hoy, hoy, quisiéramos que ustedes, como parte de estos medios, de la prensa, quisieran llegar a este posicionamiento político que ni por ninguna manera la resistencia que hemos mantenido en el Monumento estará sujeto a negociación. El plantón que seguimos manteniendo como coordinadora seguirá plantado en el Monumento en el Distrito Federal con el porcentaje del 20% que hemos acordado nosotros aquí como Asamblea Estatal y que es un acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa. Queremos decirles a esos gobiernos espudios que la Sección 22 y la Coordinadora seguirá plantado en el Monumento de la Revolución. Espacio que hemos difundido, espacio donde todas las demandas del pueblo de México se han estado difundiendo durante varios meses. Espacios que no vamos a permitir más ninguna provocación y que seguiremos plantado y defendiendo como hemos defendido la educación pública en el país. Es por ello que hoy las regiones los compañeros de las diferentes regiones que integran la Sección 22 hemos hecho acto de presencia en este espacio para denunciar esa política entrevista del Gobierno Federal en contubernio con el Gobierno del Distrito Federal y que aquí en este espacio como lo han hecho nuestros compañeros de la Comisión Única Negociadora en el Distrito Federal aquí nosotros estamos haciendo responsables de lo que les pasa a nuestros compañeros que están plantados en la Ciudad de México hoy al señor Mancera y al Gobierno Federal se les hace responsables de todo lo que les haya pasado que les pase a nuestros compañeros la Sección 22 seguirá luchando en defensa de la educación pública y no daremos ni un paso atrás ante la represión la movilización ante la represión la movilización ojo por ojo dientes por dientes Mancera la cuenta está pendiente ojo por ojo dientes por dientes Mancera la cuenta está pendiente de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha fuerte, norte, fuerte de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha fuerte, norte, fuerte su nombre y acciones Aciel si baja Mendoza integrante de la Comisión Política Aciel si baja Mendoza integrante de la Comisión Política las acciones a seguir señor las acciones a seguir la resistencia la vamos a continuar nosotros estamos esperando la valoración que hagan nuestros compañeros en la Ciudad de México estamos en contacto con el Secretario General que también está en la actividad acordonando están los compañeros de la Comisión Política están compañeros de las diferentes regiones del país y compañeros de las diferentes regiones del Estado en esa resistencia nosotros estaremos como integrantes del SES valorando hasta donde nuestra resistencia nos va a alcanzar a estar acá y si no tenemos que estar tomando otras determinaciones para presionar y seguir denunciando esos atropellos que ha hecho el gobierno del Distrito Federal en control del gobierno federal a nuestros compañeros en la Ciudad de México hoy les vuelvo a repetir está en valoración todo depende de la valoración que hayan nuestros compañeros que están en la Ciudad de México les vuelvo a repetir nosotros estamos enlazados con ellos estamos haciendo todas las valoraciones y también al término de esta conferencia nos estaremos nosotros como pleno del SES de las regiones que estamos presentes allá valorando revalorando las facciones a realizar pero que estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México ¿Cuántos profesores oaxacaños hay en este momento en la Ciudad de México? nosotros como Estado de Oaxaca tenemos la representación del 20% en la Ciudad de México y de igual forma los compañeros porque es un acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa que los compañeros de los diferentes contingentes estén con ese contingente en la Ciudad de México compañeros pero hace unos días había casi 25 maestros según los compañeros de los medios nacionales hoy había 50 maestros nomás en el platón por eso fue que fue muy fácil para la Policía del Distrito Federal poder retirar a los profesores van a arribar más eso es lo que insistimos porque hay poco personal esta pregunta de que realicen los medios masivos de información y los medios que se encuentran en la Ciudad de México nosotros hemos dicho que son siempre mentirosos porque no han dicho la verdad desde que este movimiento empezó inició y hoy nosotros seguiremos fortaleciendo el campamento en la Ciudad de México los compañeros que hoy se trasladan se van a trasladar seguimos fortaleciendo con el 20% y asimismo la Asamblea Nacional Representativa tiene que sacar lo mismo de reforzar con el 20% que tenemos en la Ciudad de México ¿compañero usted ve viable o considera que es posible que la reforma se derogue o por qué la insistencia de resistir cuando vemos que todo sigue caminando y no solo la educativa y las demás sino todas las demás reformas de Enrique Peña Nieto ¿tiene sentido la lucha con este escenario de que aún así va pasando en todos los congresos? ¿cuál es la opinión? Claro, la lucha tiene sentido nuestros compañeros a nivel nacional el maquisterio a nivel nacional está consciente de la resistencia que vamos a dar hasta que abrogar la reforma que realizaron los espurios tanto los diputados como el gobierno federal nosotros estamos en el entendido que hacia allá vamos vamos hasta la abrogación y lo tiene que dar la resistencia del pueblo de México la resistencia del magisterio nacional agradecemos a todos ustedes de estar pendiente de estas actividades de igual forma nosotros vamos a estar pendientes tenemos nuestros compañeros que nos respaldan en estas actividades y estaremos nosotros haciéndonos diferentes enlaces con nuestros compañeros que se encuentran en la Ciudad de México y si hay alguna actividad que realizar en cualquier momento la tenemos que hacer y seguiremos denunciando desde aquí y desde la Ciudad de México los atropellos que han estado haciendo estos espurios desde que implementaron las diferentes reformas estructurales muchas gracias a todos ustedes esto es lo que está pasando aquí en el centro de Oaxaca estamos transmitiendo completamente en vivo seguiremos informando en el centro de la Ciudad de México y en el centro de la Ciudad de México y en el centro de la Ciudad de México